¡El Universo de Cristal! ¡Familia de Venga la Alegría! Ya estamos en el Universo de Cristal y este día nos acompaña Odín Moa. Bienvenido, mi querido Odín. Hola, ¿qué tal? Que nos vas a presentar pecas con maquillaje. Yo quiero saber cómo lo vas a hacer. Si te fijas, se ve algo súper natural y es con algo que todas tienen en casa, que es, lo pueden ver, es sombra, sombra marrón rascada, y lo mezclas con fijador y con un cepillo de dientes que obviamente no vayas a usar después. Lo que vas a hacer es hacer una especie de salpicarlo, así una despacito. Es importante que lo hagas súper despacito porque si lo haces muy rápido... Te queda el manchón. Te queda el manchón como si fuera paño. ¿Quién diría que ahora se está utilizando esa tendencia en el maquillaje? Porque muchas mujeres que son pecositas se las quieren cubrir con maquillaje y no necesariamente. Es que sabes que la idea de ahorita del maquillaje es que se vea súper natural. ¡Ay, me encanta! La pequita da como ese aspecto súper natural. Y hay otra técnica, por ejemplo, que con una pomada de cejas la diluyes con desmaquillante y lo que vas a hacer así, como que ensucias el pincel. De hecho, si el pincel está como viejo así y explotado, no importa, porque vas a poder hacer pequitas un poquito más notorias. Y para que no se vea muy marcado, le pasas el dedito. ¡Ándale, difumina! Y eso le va a dar el aspecto súper natural. Aquí lo estás aplicando simplemente en la mejilla, en la nariz, porque es donde más se puede lucir. Es justamente donde más se pueden marcar este tipo de manchitas, como tal, porque son manchitas. Recordemos que la melanina se activa al contacto con el sol. Ajá. Y es justamente esta zona donde nos puede dar más el sol. Muchas señoras y las chicas allá en casa van a decir, ¿yo para qué me voy a hacer pequitas? Pues es que también hace que tu rostro se vea un poco más fresco. Más fresco, claro. Más sweet, más dulce. De hecho, aquí esta zona es muy kawai, ¿sabes? Así como muy tierna, como muy de muñeca. La modelo tiene un poquito de rubor y eso también ayuda para que no se vea la mancha oscura nada más. Súper importante. Sí, de hecho, el blush lo corrimos hasta la nariz para que me diera este aspecto como que está quemadita por el sol y aparte la pequita que da un aspecto súper, súper natural. De hecho, si te fijaste, utilicé dos tipos de marrones. Uno más clarito y ahorita estoy utilizando un plumín de ojos. Le doy así pequeños toquecitos y con la llama en el dedo lo difumino justamente para que no quede como un lunar, sino como una pequita. Me gusta. Ahora, la tercera modelo tiene también un maquillaje un poco distinto. Aquí lo estamos viendo sobre las mejillas, pero ella lo tiene en diferentes partes del rostro, ¿no? Sí, ella lo tiene en todo el rostro completo y de hecho, un truco que todo el mundo puede tener, hay unas como donitas para agarrarte el cabello. Yo lo que hice fue cortarla así en cuadrito y lo que vas a hacer es introducirla así en el producto, le quitas el exceso y puedes empezar por todo el rostro a marcar con pequeños toquecitos y esta es una técnica también muy, muy práctica para que te dé este aspecto muy natural. Esta mezcla que le pusiste ahorita es la misma que usaste al principio. Es la misma, es la misma, es una sombra marrón con fijador. Creo que todo el mundo tiene esto en su kit, ¿no? ¿Cómo saber qué tipo de marrón utilizar? ¿Esto depende de nuestro tipo de piel o no necesariamente? Claro que sí, de hecho las pequitas tienden a salir como en un tono como marrón rojizo. Si te pones un marrón muy cenizo, se va a ver como mancha, como paño. Entonces te sugiero que sea un marrón más rojizo como un tabaco, un chocolate, un ladrillo, etcétera. Esa gama de colores. ¿Sabes? Aquí me recuerda muchísimo. De hecho yo también le puse, mira mis pequitas. Tú también traes tu pequita, ahorita que te estaba viendo de cerca, también se le ven súper bonitas. Y a quien también se le ven muy bien es a Misín Rodríguez, para que vayan y la busque en sus redes sociales. Cintia tiene peca natural y siempre le hemos dicho a Misín, ¿por qué no te dejas la peca si se te ve tan linda? Hace que su rostro se vea mucho más jovial, pero ahora no una se quiere poner el maquillaje. Aquí hay diferentes opciones. Y ahorita que ya se usa ya lo quieren hacer, ¿no? ¿Verdad que sí? Hasta congena se las pone. Mi querido Dino, gracias por obviamente acompañarnos en el universo de Cristal. Aquí hay grandes opciones para que se vea un maquillaje diferente. Aquí lo tienen. Por lo pronto, pues continuamos con más. Vámonos con ustedes, chicos. ¡Familia, venga la alegría! Seguimos con mucho más y estamos con Tabatita y vamos a hablar de La Morada por el Mundo, un proyecto que está espectacular. ¡Chequen! Así es, mi querido Roger. Gente en casita, regales estos tres minutitos porque ¿de qué se trata? Es una pareja que decidió dar a conocer el mundo de manera distinta, viajar ligero y documentar todo aquello que se van encontrando en su camioneta. Van por todo el mundo y cada vez que visitan un lugar lo que hacen básicamente es escribir un libro. Claro. Y tú cuando les compras ese libro les apoyas para que sigan haciendo proyectos ecológicos en pro de nuestro planeta y la naturaleza. ¡Qué buen plan! ¡Qué buena historia! Y además, nada más bonito que viajar y al lado de alguien que amas, ¿no? Exactamente. Y lo mejor es que lo hacen todo el tiempo y son gente muy positiva. Síganos, por favor, La Morada. Si los ven, denles asilo, invítenlos a comer, cosas así. Apapachenlos. Exacto. Cualquier cosa en arroba tabatajarilreal les paso más información. Vamos a conocer esta gran historia. Este proyecto está lleno de amor. Se llama La Morada por el Mundo. Esta es la habitación y el hogar de dos personas muy especiales que lo que pretenden es dejar huella para que seamos más conscientes de la protección del planeta. ¡Chequen esto! Esta es tu casa. Este es tu hogar sobre ruedas. ¡Está bien, Lucas! Quiero contarles por qué ellos se atrevieron a recorrer el mundo en cuatro ruedas para mandar un mensaje de amor y respeto a la naturaleza, ¿no? Así es. Queremos mostrarle al mundo que el mundo en nuestra casa debemos respetarla, apreciarla y conocerla y que por donde vamos podemos estar dando nuestro granito de arena. Hemos recogido basura, hemos ayudado a liberar tortugas, también tenemos una aplicación que es de celular para cuidar la seguridad del mundo. Va dejando su huella por todos los países a donde van. ¿Cuántos países piensan abarcar? Bueno, la idea es abarcar 196 países y escribir un libro de cada país. Este es el libro que escribimos ya del primer país que es de Estados Unidos. Ahorita estamos escribiendo el de México y así vamos viviendo, o sea, esos son nuestros ingresos. Cada fotografía que ellos toman es con un sentido, con una intención de que protejamos al planeta y este libro habla exactamente de todo su esfuerzo y todas sus vivencias, ¿no? Ahí van a encontrar todo lo que hacemos, todo nuestro día a día, qué comemos, a dónde dormimos, cómo hacemos para buscar lugares. Van literal sintiendo el momento y viéndose a dónde avanzan. Ya recorrieron Estados Unidos, ahora están recorriendo México, un libro por cada país recorrido y ¿cuántos quieren hacer? 196 libros y alguien que dice que no tenemos una brújula, un lugar, nosotros nos vamos dejando llevar por la gente de cada lugar. Estamos enamorados del mundo. Por favor, apóyanos para seguir conociendo tu hermoso país. Vendemos libros y postales de nuestro viaje. Increíble. Aquí está uno de los libros ya realizado. Recuerden, la morada, si la llegan a ver cerca de su estado, cerca de su país, apóyenlos. Arroba la morada por el mundo, así los pueden encontrar. En todas nuestras redes. Este lugar ha servido por muchos meses como su casa, su habitación. Esto se convierte en camita, aquí comen, aquí platican, aquí planean. Acá cocinan. Apasionense, decídanse, díganle sí a la vida. Gracias por su ejemplo y por su amor en acción. Sigan viajando por el mundo, cómanselo por completo y ustedes adquieran los libros, lamoradaporelmundo.com. Me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría, ¿no? Sí, que venga la alegría. Gracias. 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 Gracias.